Don Miguel Enrique 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 industrial, antes de Chávez había más de 15.000 empresas en Venezuela y ahora no quedan sino 500. Dentro de esas empresas había muchas empresas colombianas que investieron allá y esas cerraron todas. ¡Qué horror! Don Miguel Enrique Otero, usted sabe que somos solidarios con una causa que es la causa de la libertad, que es la causa de la dignidad de la persona humana, que es la causa de la democracia. En lo que podamos servirle, cuente con nosotros, la verdad hay que decirla, este programa se llama La Hora de la Verdad precisamente, hay que decirle la verdad al mundo. Venezuela no puede vivir sola semejante angustia, semejante dolor, semejante pesadumbre. Una expropiación en favor de un sujeto. Esto no tiene antecedentes en la historia universal de los procesos judiciales por calumnia e injuria. No tienen. Este es un invento nuevo del régimen dictatorial venezolano, esta vez en contra de El Nacional, el único periódico que mantenía encendida la antorcha de la verdad y de la libertad.